¿Qué es César Astudillo? El amparo es el principal, el más importante mecanismo de protección de los derechos humanos que tenemos los mexicanos en este país y cualquier persona que esté en nuestro país. El amparo realmente son dos amparos, porque una de las piezas claves es lo que se llama la suspensión. Pongamos un ejemplo para que el público lo entienda. Viene un turista ecuatoriano, peruano, a la Ciudad de México, llega al aeropuerto y están los funcionarios del Instituto Nacional de Migración. Lo ven, él por razón de que trae los papeles de su estancia en México en la maleta que apenas va a salir, no puede comprobar su estancia legal y automáticamente lo llevan, le dicen, te vamos a deportar y te vamos a regresar. Él dice, espérenme, tengo la maleta allá afuera, en el momento en el que la recoja, les compruebo. No, lo pasan a un lugar aislado. La suspensión implica precisamente detener el acto de regresarlo a su país. O sea, él puede ir a pedir un amparo. Él puede, sí, como cualquier persona que esté en territorio nacional lo puede hacer. Digamos, la suspensión es una medida precautoria, una medida cautelar que impide que el acto de autoridad siga su curso porque de ser el caso lo tendrían, lo pondrían literalmente en un nuevo avión de regreso a su país. Y dicen, no, esperen, le voy a conceder la suspensión para que las cosas se queden así, en lo que yo tengo todos los elementos del caso, el juez, y puedo dictar una sentencia definitiva. Esta parte, digamos, cuando se analiza frente a un acto de autoridad, tiene esta connotación, pero también el amparo procede para impugnar leyes del Congreso, códigos, leyes del Congreso, en donde ahí se va a impugnar no un acto de alguien, de algún poder público, sino una disposición por la forma en que fue expedida por el Congreso. Las leyes tienen efectos generales, pero hay un principio clave del amparo desde que nació. El amparo nació en 1847, se constitucionalizó en 1857, que es el principio de relatividad. Yo les explico a mis alumnos, ahorita vengo, de hecho, de estar con ellos en la UNAM, les digo a la zapata, el amparo es de quien lo trabaja y de quien lo paga, ¿no? Es decir, tú promueves tu amparo, el amparo te beneficia a ti. Pero si estamos frente a una ley general que va hacia un conjunto de personas muy amplias, pues ellos, si acuden al amparo, pueden tener la protección, pero si no, se quedan con una norma que potencialmente es inconstitucional. Y esto supone muchos elementos que desde el punto de vista jurídico ya no son compatibles. Son disposiciones muy viejas, pero hoy lo que se busca de alguna manera... Pero a ver, para poner un ejemplo de las leyes. Mañana el Congreso, hipotéticamente, dice, están prohibidos los programas de opinión en la televisión, digamos. Y el Congreso soberano para decir eso. Ahora, yo como... Está prohibido hablar mal del presidente. O está prohibido... Ándale, me gusta más. Está prohibido hablar mal del presidente. Entonces, con el amparo, yo puedo ir a pedirle a un juez de distrito... Correcto. ...diciéndole, esta ley es inconstitucional porque limita... ...a mi libertad de expresión. Y ese juez puede decir, bueno, antes de entrar al fondo, suspendo la entrada en vigor. Correcto. ¿No? La suspendes para ti, pero automáticamente todo el universo de otros periodistas... Sí, sí, sí. ...que están en programas de televisión, que ellos hay que tenerles una connotación particular, que están en programas de radio, que están en redes sociales, todos estarían sujetos al cumplimiento. Es efecto generalizado. Es un efecto generalizado. La suspensión no es para Leo Zuckerman, sino para todos. Eso es lo que, de alguna manera, algunos jueces de distrito empezaron a hacer recientemente. Tenemos una nueva ley de amparo, ya no es tan reciente, es de 2013, y a partir de entonces ellos empezaron a reflexionar que, precisamente para hacer más igualitario nuestro entorno en función del amparo, es decir, si esta ley es inconstitucional, ¿por qué nada más proteger a uno? El que tuvo el recurso para ir con un abogado, para asesorarse, para pedir el amparo, ¿y por qué no tiene un efecto mucho más amplio? Entonces empezaron a establecer suspensiones provisionales, esta que te estoy diciendo, antes de entrar al fondo, suspensiones de carácter general, para decir, mientras veo si esto afecta y en qué medida la libertad de expresión, todos los comunicadores pueden seguir ejerciendo su libertad de expresión, sin que estén ya comprometidos en esa libertad, si hablan mal del presidente, en este momento que está la suspensión. Ahora. Frente a eso viene esta reforma. ¿Qué es lo que quitaron? Dice, esta suspensión con efectos generales ya no se puede otorgar. Únicamente volvemos al principio individualista, que es del siglo XIX, es decir, el amparo es de quien lo trabaja y de quien lo paga. O sea, esa era la fórmula Otero. Esa es la fórmula Otero. Sí. O sea, nada más la suspensión aplicaría, en este caso, si yo me amparo, a Leo Zuckerberg. Pero no al común de los comunicadores. Ahora, ellos podrían ir a pedir sus amparos. Totalmente. Pero aquí, digamos, en el ámbito de la comunicación estamos en un supuesto, pero imaginemos el ámbito de las personas que hoy están privadas de su libertad. Literal, quienes llevan dos, tres, cuatro años, eso está existiendo ahora, las cárceles están repletas. La otra vez nos daban un número, 68 mil personas en prisión preventiva oficiosa. Digamos, ahí se le están aplicando un conjunto de disposiciones que hoy están vigentes, pero ellos no han tenido, por su condición ya de precariedad, de estar mucho tiempo ahí, la posibilidad de ir a combatir este conjunto de normas y de beneficiarse. ¿Cuánto cuesta un amparo? A ver, César, típicamente, para que nos demos una idea, esa protección que te da el Poder Judicial tiene un costo. ¿Cuánto cuesta más o menos sacar un amparo? El acceso a la justicia es gratuito, pero tu asesoría legal es la que cuesta. Los amparos hoy son muy especializados porque precisamente ya son muy técnicos, son muy especializados. Hay amparo fiscal, hay amparo penal, hay amparo administrativo, hay amparo laboral. Es decir, ya tiene una especialización tal que eso conduce a que no haya un parámetro. Imagínate los amparos fiscales que tienen que ver contra defraudación. Sí, sí, son millones de pesos. Claramente. Pero el criterio es que sí, contratar a un abogado amparista especializado sí es costoso en el país. ¿50, 60 mil pesos? ¿Más o menos? Probablemente, probablemente. Porque, digo, es importante decirlo porque lo que están diciendo, y creo que tienen razón, es que esto va a afectar a la gente más pobre, que no tiene esos 50, 60 mil pesos para ampararse. Correcto. Así es. Este argumento económico es clave. Hay muchas cuestiones. Eso se puede analizar desde la igualdad. Te digo, ¿por qué proteger nada más al que tuvo el dinero para ir a hacer uno y no al otro? Esto tiene que ver con una desprotección de los grupos en situación de vulnerabilidad. Pero eso también va a suponer un efecto de una carga jurisdiccional sin precedentes para el Poder Judicial. Nada más imaginemos lo que ahí viene, la reforma al sistema de pensiones. Esto ya aplica para esa disposición que está a punto de consolidarse y de estar vigente. Pero no dan los amparos ya en... O sea, ya cuando un juez de distrito dio un amparo, los siguientes amparos no vienen, digamos, este... No, internamente hay independencia judicial. Cada quien valora de conformidad con el caso concreto. Por ejemplo, aquí en el tema de las pensiones no va a ser lo mismo una persona que se jubiló y que dice, chin, yo no he ido por mi pensión, pero ahora sí voy a ir a cobrarla. Tiene 78 años. Que los familiares de una persona que ya murió y que la persona no utilizó su... Entonces, cada caso es particular y los jueces... Lo pueden ver en su dimensión individual y en su caso concreto. Ahora, ¿por qué están haciendo esto? ¿A qué está dirigido esta reforma? Yo creo que están blindando, uno, la reforma de pensiones. La reforma de pensiones puede afectar a un universo muy importante que, digamos, probablemente el cálculo está hecho para decir, bueno, ¿cuántos van a pedir el amparo para venir y retirar lo que ya habíamos mandado a un fondo del sistema de pensiones? Probablemente el cálculo es que van a ser como fiscalmente. Cuando se suben impuestos, realmente la Secretaría de Hacienda y el SATA hacen un cálculo. ¿Cuántos se van a amparar? Probablemente se aparen el 3%, pero el 97% no. Entonces, va a una disposición porque va a tener un efecto recaudatorio. Aquí puede ser lo mismo. Yo creo que están concatenadas estas reformas que están saliendo ahorita. Interesante, no había oído ese argumento. Para decir, bueno, viene el sistema de pensiones, tiene que haber un mecanismo que brinde una protección, pero no es lo mismo decirles, todos tienen que ir individualmente y los jueces tienen que dar una protección al caso concreto, que hubiera una suspensión de carácter general para decir, no se aplica la reforma en tanto veo si esto es constitucional o no. Ahora, esto tú dices es por las pensiones, pero los efectos son enormes. Son en todos los casos. ¿Te gusta o te disgusta? No, me disgusta. Yo creo que más bien... ¿Te disgusta? Claro, sí. Yo creo que, a ver, el amparo sí necesita reformarse. El hecho que sean muy caros es por esta excesiva complejidad. Necesita hacerse más accesible, necesita hacerse más cercano justo a la ciudad. Pero esto lo complica más. Esto lo complica. Es decir, los efectos generales de alguna manera facilitan el acceso a la justicia para que esto, como los niños cuando jugaban, ¿no? Esto es por mí y por todos mis amigos, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. El que pide el amparo automáticamente dice, esto yo me beneficio, pero se benefician los demás que estén en un supuesto similar. Claro, claro, claro. Esto es así. Ahora, dime una cosa, porque me quedan tres minutos. La ley de amnistía, ¿esa cómo la ves? Es inconstitucional e inconvencional. Ojo, el criterio clave que tenemos que tener en cuenta ahí es, la amnistía es una facultad que la Constitución le da al Congreso de la Unión, ¿sí? Y en los estados, porque es una competencia dividida, Federación, Congreso de la Unión, y en los estados a las legislaturas de los estados. Las se han utilizado. Yo soy chiapaneco y se utilizó en 1994 una ley de amnistía con el EZ. ¿Qué hace la ley? Lo que le corresponde al Congreso, subrepticiamente los legisladores se lo están dando al presidente. ¿Por qué? Están agregando un artículo para decir, ah, el presidente puede en casi todos los casos, porque la ley de amnistía dice hacia qué sujetos va dirigido, en qué tipo de delitos, cuáles son los tipos de delitos en los que no aplica, y aquí es muy claro, no aplican en los delitos graves del 19 constitucional, aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Bueno, aquí le dicen, el presidente puede dar amnistía en todos los delitos. Pero dices que la Constitución dice, no, a ver, el que puede hacer eso es el Congreso. Es el Congreso. Y aquí es un fraude a la Constitución. Pero eso lo va a parar entonces la Suprema Corte, aunque con los cuatro votos puede quedar viva. Lo que están utilizando es un puente para una atribución que la Constitución le da al Congreso de derivársela al presidente con absoluta discrecionalidad. ¿Por qué? Dice, lo puede hacer en aquellos casos que sean de particular relevancia para el Estado. ¿Cuáles son esos? No se sabe. Frente a personas que puedan dar información. Dices, bueno, eso es un aliciente, son gotas de veneno. Ahorita ya están varios diciendo, yo voy a decir lo que quieran que yo diga, porque si me beneficio de la amnistía y puedo salir, lo voy a hacer. Es increíble que el Congreso mismo esté votando una ley que le quita facultades al Congreso. Y además, la reforma dice que el presidente puede hacerlo incluso sobre los delitos del artículo 19. Es decir, temas de huachicol, temas de trata de personas, delitos fiscales. Es decir, los temas que hemos visto, que pusimos ahí por ser graves, el presidente puede amnistiar a cualquiera. Cuando la ley de amnistía es particular en decir qué conductas y estos delitos graves no estaban ahí. No solamente es inconstitucional. Hay precedentes de la Corte Interamericana en casos de Perú y de Brasil, en donde señalan que estas disposiciones de amnistía son contrarias a los derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. De tal suerte que es un vicio doble. No solamente es un vicio interno, sino es un vicio también interamericano. Qué barbaridad. Ya tendremos que hacer el saldo de lo que ha hecho esta administración en materia de Estado de Derecho, pero son dos rayitas más al tigre, ¿verdad? Dos rayitas más y el Estado de Derecho cada vez está... Más vulnerado. Más vulnerado, está más frágil. Gracias, querido César. Gracias. Gracias. Hacemos una breve pausa y ahora vamos a hablar precisamente de esta ley del Fondo de Pensiones para el Bienestar con Abraham Vela en un momento más. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.